¡Suscríbete al canal! Cuántas peleas contigo, cuántas risas y caricias me ha robado el destino Solo pido que nunca olvides lo que sentiste conmigo Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío Seguramente no te acuerdas de estar a mi lado Que no me guardas ni en el álbum del pasado y no No dejaste dos puntos suspensivos y es que aún aunque te mientas sigo herido Porque el tiempo pasa Lo que siento por ti no se me pasa Dime qué puedo hacer para olvidarte Porque sin ti esta vida me queda grande Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío Tú te llevaste todo lo que era mío Y ahora en mi cama ya tan solo puedo sentir el frío Desde que tú te marchaste todo es un desafío Dime dónde estás mi corazón, te lo envío Y desde que te fuiste no sueño otra cosa que no sea que tú regresaras He dormido con otras, probado otros labios y ninguna Soy igual a cuando tú me besabas Las piernas me temblaban Si quieres volver tu olor aún sigue en mi cama Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío Qué bonito era quedarme embobado al mirarte Cuando te dormías al lado mío Si tú supieras que yo te extraño aún más que antes Me dejaste el corazón vacío